Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Vida Deportiva, el día de hoy domingo 24 de marzo del 2024, último día de la semana y poniendo el día en manos de Dios como siempre agradeciéndole a él por poder estar aquí nuevamente trayéndoles la información que en tanto a ustedes les gusta. Recuerden que si quieren apoyar este canal pueden dejar su me gusta, compartir el vídeo con sus amigos, dejar su comentario y suscribirse que nos ayudan bastante a que el vídeo llegue a más personas. El día de ayer por aquí por YouTube estuvimos a punto, estuvimos a punto nuevamente por segundo día consecutivo de acertar los tres logros que estuvimos enviando por aquí, el único que nos estuvo fallando fue el de la NHL, el equipo de Boston que estuvo perdiendo temprano, de resto estuvimos indicando el equipo de New York Knicks que estuvo ganando cómodamente y también el equipo de Atlanta, ambos equipos Rulain, ambos equipos cubrieron y ambos equipos ganaron su partido muy muy cómodos. En nuestro grupo VIP por supuesto que estuvimos acertando la directa, séptimo día consecutivo acertando la directa, indicamos al equipo de Houston que estuvo ganando su partido 13 por 5 por 8 carreras, lo indicamos menos 1, la cuota nos quedaba 1.70, menos 130 pagando excelente y seguimos acertando la directa en nuestro grupo VIP, ya llevamos 7 días consecutivos y el día de hoy vamos por el octavo, así que recuerda que puedes ser tú el siguiente en ganar con nosotros en nuestro grupo VIP, juega informado para que no te quedes sin esta información, también el dúo ganador del día de ayer lo estuvimos acertando, combinando el equipo de los Knicks con el equipo de Vegas en la NHL, ambos pronósticos el día de ayer por nuestro grupo VIP, totalmente acertados, totalmente invictos, no fallamos nada el día de ayer y el día de hoy venimos otra vez a romper en nuestro grupo VIP, recuerda que puedes ser parte escribiendo al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8, te repito nuevamente el número más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8, escríbenos por whatsapp para que recibas toda la información y seas tú el siguiente en ganar con nosotros. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy sin explicarlo mucho, ya que el día de hoy es un día domingo, un día que vamos a tomarnos casi libres, pero igualmente le traemos el contenido del día de hoy, el equipo de Edmonton visita al equipo de Ottawa, Edmonton es favorito menos 220 en la línea, como ya les he indicado varias veces, pueden jugar al equipo de Edmonton a ganar en tiempos reglamentarios, si quieren jugar este partido de directa queda el logro menos 150 o pueden jugar el equipo de Edmonton a ganar incluyendo prórroga y penales para combinarlo con otra apuesta a ganar Moneyline que queda menos 220, está pagando bien para combinar, pero Edmonton es nuestro primer favorito el día de hoy. En nuestro segundo favorito pasamos directamente a la NBA con el equipo de Cleveland que visita al equipo de Miami, Miami favorito menos 4.5 menos 3.5 el día de hoy, un duelo que debería ser un duelo peleado y que Miami necesita ganar si quiere seguir luchando por su división, por el equipo de Cleveland está totalmente fuera, Donovan Mitchell sigue fuera por su lesión, por el equipo de Miami sigue fuera Tyler Hero y de resto todo el equipo disponible para ambos quintetos. Sí es cierto que el equipo de Miami tiene un poco de ventaja el día de hoy ya que juega de local y el equipo de Cleveland tiene varias bajas de jugadores que no son titulares, pero son buenas piezas que no estarán disponibles el día de hoy. Nos gusta el equipo de Miami a ganar en el Moneyline como nuestro segundo favorito del día de hoy, no vamos a regalar ventaja Moneyline y el equipo de Miami. Pasamos así con lo que viene siendo el último partido, el equipo de Indiana visita al equipo de los Lakers, el día de hoy los Lakers juegan de local donde mejor juegan y se enfrentan a uno de los equipos, bueno el mejor equipo ofensivo de toda la liga, el equipo que más puntos promedia. Y el día de hoy la alta y la baja en este encuentro tiene 241 puntos. Les recomiendo no meterse con el ganador ya que ambos equipos podrían llevarse esta victoria. A nosotros nos gusta la alta a más de 240 puntos. Creemos que ambos equipos deberían de hacer más de 120 puntos el día de hoy ya que será un partido totalmente guiado a la ofensiva. Nos quedamos con la alta como nuestro último favorito y el último del día de hoy. Nuestra fija, nuestra directa del día por aquí, por YouTube, va a ser el equipo de Miami a ganar en el Moneyline. Llegamos al final del video sin antes recordarte que puedes unirte a nuestro VIP al más 584-2768-6368 para que recibas información ganadora y vengas a sumar con nosotros. Sin más nada que decir, que tengan un excelente termino de semana. Mucha suerte para todos y nos vemos mañana por este canal.